Bueno, vamos a hablar de lo que le pasó a Nati J. Descubrió que estaban usando su imagen, ¿no? Sin su consentimiento. Obviamente es una suerte de estafa esto. ¿Lo hicieron con inteligencia artificial? Así y... Tenemos una nota con ella. Ahora me contás bien, Pepe. Vamos a la nota, dale. Se vimos un poquito angustiada, o por lo menos así lo reflejaste en tu Twitter, por, bueno, algunas páginas de Instagram que estaban vendiendo productos utilizando tu imagen. ¿Qué pasó? Sí, en realidad fueron dos situaciones distintas. Entonces, que bueno, cuando pasó la segunda dije, esto es peligroso. La primera, que fue hace un par de semanas, que fue un poco la que me parece más nueva, ¿no? Ese fenómeno que tiene que ver con la inteligencia artificial. Usaron una historia mía, pero la modificaron con la inteligencia artificial, entonces parezco yo hablando, pero diciendo algo que no dije. Digo, mi boca se mueve distinto. ¿Tenaba sensación a real? Sí, o sea, lo que no tiene de real es que habla medio neutro. Digo, si me conocés te das cuenta que no, pero quizás alguien que no me conoce o le llega puede confiar y creer o alguien que lo agarra medio desconcentrado o no me conoce tanto o lo que sea. Y donde encima recomendaba invertir en algo, ¿viste? Decía, ay, podés ganar plata acá en este link. Peligroso. Sí, encima era una historia que subía una cuenta, pero una historia que estaba pautada. Entonces le aparecía a personas sin necesidad de que entren al perfil de esta persona o de que sigan esta cuenta. Y lo loco y lo que más me asustó de alguna manera fue que lo denuncié yo varias veces y muchos de mis seguidores lo denunciaron, muchos, 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 porque yo vi cuántas personas entraron al perfil para denunciarlo y eran como si dijera 30.000 personas. Por él es que la denunciaron 10.000, 5.000, 3.000, es un montón. Y que tanto a mí como a esas personas les llega el mensaje de, digo, no, revisamos tu solicitud y la historia cumple con las reglas de meta. Tipo, ¿qué reglas? ¿Entendés qué? O sea, claramente, si yo misma que con mi cuenta estoy verificada y soy yo, estoy diciendo que no soy yo, ¿en qué momento te parece? Y encima viendo que es algo publicitado, algo que recomienda invertir. La verdad que eso me preocupó un montón porque me parece como un problema que está empezando, ¿no? Esa fue la primera, pero también hubo una reciente. Sí, que fue como más... Más casera. Más casera, iba a decir esa palabra exactamente, porque fue agarrar una historia mía que yo me saqué frente al espejo, que se ve mi celular, le sacaron captura de pantalla y la subieron a una cuenta que supuestamente vende celulares, escribiendo encima como si yo hubiera escrito ay, gracias a este lugar por el celular, no sé qué. Entonces quizás hay gente que confía que yo compré ahí mi celular o me dieron mi celular o arreglé por mi celular y que son de confianza, cuando no es así. Y la verdad que a mí me hace dudar estas personas que eligen hacer esto y falsear una recomendación mía, que tanto realmente venderán celulares. Digo, me han llegado a comentar que pedían un adelanto, que los celulares estaban muy baratos, me hace pensar que probablemente sean estafadores también, que te hacen pedir en el adelanto y se borran. Siempre es importante, Nati, ¿no?, que lleguen a esas publicaciones si van directamente en tu perfil, ¿no?, para la confianza. Yo creo eso, como que si vos querés asegurarte que lo recomendó alguien, que te fijes que desde mi perfil o desde alguien en que ustedes confíen, que linkearon esa cuenta. La publicación esta que hicieron con inteligencia artificial sigue, creo que no está más pautada, pero yo todavía la puedo encontrar, el link está, nunca se bajó. Entonces digo, bueno, quizás hay alguna herramienta para que efectivamente se baje. Gracias, Nati. Muchas gracias. Tremendo lo que le pasó a Nati. Es tremendo y sobre todo, ¿sabés qué? Es tremendo, Mariana, que pauten en esa publicación, porque vos podés poner, en una publicación podés poner plata y esa plata llega a gente que está buscando, en este caso, teléfonos o accesorios celulares. Entonces es muy importante que se pueda regular, porque lo que está diciendo Nati en este caso es, usan mi imagen, truchan una... ¿Y a quién reclamamos y cómo reclamamos? Estamos con especialistas. Está el doctor Martín Leguizamón, que es abogado, es especialista en nuevas tecnologías, ha llevado adelante otros juicios que tienen que ver con los derechos de imagen, internet y demás. Está Marcelo Lozano, director de Ciberterrorismo y Crimen organizado de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, importantísimo también. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. ¿Cómo nos cuidamos de esto? Bueno, lo primero, esto es un claro ejemplo de sustitución de identidad. Se apropiaron de la imagen y de los datos filiatorios sin consentimiento, lo que es obvio, y para crear un perfil falso. A mí lo que me llama la atención es que hoy por hoy es una contravención. O sea, nos fijamos en la ciudad. No es un delito, claro. La ciudad no es delito. La acción no lo tiene el Código Penal. Hay un proyecto de ley de Vidal que está circulando por el Congreso, pero claramente porque el Código Contravencional dice siempre que no fuera delito. Es delito. Es delito, claro. De movida delito. Aparte, ya que estén cambiando lo que estás diciendo, ¿no? Usando tu imagen y el hecho de que ella y otros seguidores también denunciaran y que se tomen ese tiempo, ¿no? O sea, ¿vale de algo? ¿Sirve denunciar? Le pregunto a Marcelo. Sí. ¿Sirve? Siempre hay que denunciar. Lo que sí hay que tener cuidado y hacer un propio research de nuestra información porque hoy realmente la inteligencia artificial está llegando a niveles que son increíbles. De hecho, quienes le clonaron la imagen fueron bastante rústicos porque le pueden clonar también la voz y ser exactamente igual. Claro. Hoy hay muchos peligros en la red. Y eso cuando lo llevas a la justicia, digamos, ¿en qué marco legal se envuelve? Bueno, es una contravención, es en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y yo creo que siempre hay que denunciarlo porque contamos con unidades fiscales especializadas en este tema. La doctora Dupuy y el doctor Azorín son especialistas en estos temas. Claro, pero mientras tanto vos estás perjudicado durante un montón de tiempo, ¿no es cierto? Sin poder hacer nada. Inclusive, Instagram en este caso, o Meta, digamos, no levanta la publicación. Eso es raro. Cuando sus propias normas comunitarias tiene establecido todo esto y lo tendría que hacer en forma inmediata. Y que eventualmente se puede, porque ahora está todo el tema de los casinos clandestinos que hoy en día, si vos con una carta de documento, entiendo que la, no sé bien cuál es el ente que regula todo ese lado, eleva una carta de documento o le manda una carta de documento a Meta y Meta lo que haces a través del link, que es el trucho. Porque también lo interesante, Mariana, es más allá de la cuenta, es el link, que ese link se puede replicar y se puede utilizar en otra cuenta. Entonces, para meterse y poder sacar. Eso está pasando. Entiendo que los tiempos no son los mejores, ni siquiera son tan rápidos. No son rápidos. Las empresas tecnológicas generalmente no le prestan atención a la justicia argentina. Lo que debería ser así. Y hay que adaptar los marcos legales, con eso venimos trabajando con Marcelo, a la realidad. Porque el delito virtual, o sea, el derecho corre siempre atrás del delito. Pero ¿hay alguna manera que podamos, algún, no sé, algo que podamos hacer para evitar que nos estafen de esta manera? En realidad, todo lo que se podría hacer no es legal. Porque todo el peso de la ley después puede caer sobre vos por tomar una medida de forma inconsulta. Hacer algún tipo de operación en la cual puedan vulnerar la clave de esa cuenta, pero no es legal. Claro, o sea, uno tendría que ponerse en el lugar de hacer un delito contra la cuenta que cometió la estafa para así protegerse. Porque eso es un delito que está incorporado al Código Penal desde el 2008. Entonces, en realidad, lo que hay que adaptar es la legislación, te diría, de la Unión Europea a la Argentina. Creo que es la más avanzada del tema. Ahí está. ¿Por qué está tan atrasado el Congreso con la Convención de Budapest? ¿Por qué se resisten a poner sustitución de identidad por novenganza? ¿Por qué no lo ponen en el Código Penal? Es inexplicable cuando existen gran cantidad de proyectos que están circulando hace muchos años por el Congreso. Por ejemplo, todo esto que estamos hablando son datos personales. La ley de datos personales tiene 20 años. Es una crónica. No, no tiene nada que ver. Sobre todo en un momento donde ahora los datos no tienen nada que ver. A mí me consta que en la Cámara de Diputados, en este preciso momento, hay un montón de proyectos presentados por representantes políticos de todas las fuerzas. Hay que decir, porque estoy muy cerca de un grupo de filósofos que analiza, filósofos especializados en tecnología, que analiza muy detenidamente esos proyectos. Y sí, lo que pasa es que algunos son especialmente viejos como nuestra clase política. Es decir, hay un punto en donde ni siquiera bien asesorada la clase política llega a estar a la velocidad... Que va avanzando todo. Hay un temita acá que siempre está en colisión, que es lo que genera este atraso, lo que ustedes denominan el atraso. Es el derecho a la libertad de expresión. Claro. Que siempre está en colisión. Porque si el tufillo totalitario de todos los que pretenden cercenar la salida a las redes y demás, les permite hacer estas jugarretas, decir, no, cuidado, acá hay que limitar. Es eso lo que está en juego. La libertad de expresión... Igual no creo... Perdón, con todo el respeto que me merece el doctor al que admiro. No sé qué tiene que ver un delito con la libertad de expresión. Estamos hablando de aceite y agua. No, 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 disculpame. Lo que está en colisión... Bueno, no estamos hablando del caso puntual de lo que le hicieron a Nicota. Digo que cuando ustedes se preguntan todos... A mí me gusta siempre la palabra todos, nosotros... Sí, sabemos, sabemos. ¿Qué pasa si les pedís del programa de hoy? ¿Qué pasa si les pedís de ustedes, María? Ustedes se preguntan todos... No, ustedes se preguntan todos por qué el atraso en llegar a todas estas nuevas normas y demás. Porque hay que analizarlo con mucho cuidado para que no se limite la libertad de expresión. Ahora, ¿hay discursos que son más sensibles? Es un discurso muy de empresa tecnológica, el de mi querido Mauricio. Es un discurso mileísta. No es un derecho absoluto la libertad de expresión. Yo digo, yo pienso como Milei en ese aspecto. Yo también, yo también. Yo lo sé porque sos asesor del gobierno de Milei, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Preguntarle a las víctimas de las nuevas tecnologías cuando tienen un problema y hay que resolverlo. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. ¿Pero qué sería? ¿Cuál sería el derecho al olvido? Vos decís del derecho al olvido. El doctor participó en la causa de Negri que la Corte obviamente falló en contra, ¿se acuerda? Sí, pero dejó abierta la puerta para aplicar el derecho al olvido en todo el país, que es un hecho histórico, no menor. Bueno, tenemos que ahondar muchísimo en esto porque lamentablemente los casos cada vez son más, claro. Esto recién empiezan a aprender a usar la inteligencia artificial, así que ya los estaremos convocando nuevamente. Muchísimas gracias a Marcelo Lozano y al doctor Leís Amón.